La configuración correcta de las condiciones en las cuales vamos a realizar los préstamos es una de las tareas más importantes en Abiex. Esto en el antiguo Abiex web se llamaba política de préstamos y ahora en Abiex se llama condiciones del préstamo. Esta labor, la de configurar las condiciones del préstamo, la realiza el bibliotecario. Para configurar correctamente las condiciones del préstamo debemos irnos al apartado gestión de la biblioteca, condiciones del préstamo. Como vemos, estamos con el perfil de bibliotecario. Las condiciones del préstamo determinan un conjunto de características que podemos ver si abrimos una ficha nueva. Esta es la estructura de una condición de préstamo. En la primera casilla, tipo de lector, debemos seleccionar aquel sobre el que vayamos a fijar la condición. Alumnado, familia, otros, profesorado, supongamos que es familia. Para cada tipo de ejemplar debemos fijar un tipo de condición para este tipo de lector. Supongamos que es el ejemplar no prestable. Deberemos determinar el número de días de préstamo que queremos realizar. El máximo de préstamos simultáneos que podrán tener. Si queremos que tengan días de prórroga, vamos a fijar, por ejemplo, 5 días de prórroga sobre los 10 días iniciales. Y el número máximo de prórrogas. Si aquí pusiésemos 2, por ejemplo, este ejemplar podría estar fuera 10 días de préstamo, más 5 días de la primera prórroga, más otros 5 días de la segunda prórroga. Vamos a indicar que es solamente 1. Días para prórrogar. Esto es, como dice el texto, el número de 10 días antes de la fecha de devolución en que se podrá realizar la prórroga de un préstamo. Si fijamos 5 días, eso querrá decir que a partir del quinto día de préstamo, este ejemplar podría ya ser prórrogado. Si ponemos solamente 2 días, eso querría decir que a partir del octavo día de préstamo, este ejemplar podría ser prórrogado. Y también podemos indicar el número de días de reserva. Es decir, si un lector acude a tomar en préstamo este fondo y este fondo está prestado, puede reservarlo. ¿Cuántos días estará reservado en la biblioteca para que lo pueda recoger? Vamos a poner, por ejemplo, 2. Podemos activar sanciones para cada tipo de lector y cada tipo de ejemplar. No se activan sanciones por días de retraso, sino por bloques de días. Por ejemplo, en este caso vamos a poner un bloque de 2 días de retraso. ¿Cuántos días de sanción? 1. Una vez que hemos terminado la configuración general, podemos guardarlo, con lo cual aparecerá esa línea nueva. Podemos guardar y nuevo, con lo cual veremos que nos aparece una ficha completamente nueva o podríamos haber cancelado. Las condiciones del préstamo derivan de indicar bajo qué circunstancias podemos prestar a cada tipo de lector, cada tipo de ejemplar. Para hacerlo, debemos saber cuántos tipos de lectores tenemos y cuántos tipos de ejemplares tenemos. ¿Cómo saberlo? Esos datos están recogidos en el apartado auxiliares. Dentro del apartado auxiliares, buscamos en la fila superior, tipos de ejemplar. En esta biblioteca tenemos tres tipos de ejemplar. Ejemplares no prestables, ejemplares normales y ejemplares restringidos. Como vemos, aquí se nos indica cuántos ejemplares no prestables tenemos, 32. Cuántos ejemplares normales tenemos, 6539. Y cuántos ejemplares restringidos hay en la biblioteca, 69. Estos son, por lo tanto, los tipos de ejemplares. Vamos a ver qué tipos de lectores hay en esta biblioteca. Tenemos cuatro tipos de lectores. Alumnos, otros, padre y profesor. Aquí indica, asimismo, cuántos lectores hay asociados a cada tipo de lector. Podemos, si deseamos, editar estas denominaciones. Por ejemplo, al tipo de lector alumno lo voy a llamar alumnado. Al tipo de lector padre lo voy a llamar familia. Y al tipo de lector profesor lo voy a llamar profesorado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos cuatro tipos de lectores y tres tipos de ejemplares. Si vamos a la gestión de la biblioteca y a condiciones del préstamo, vemos que aquí hay fijada una condición del préstamo para el tipo de lector alumnado. Indica que los ejemplares no prestables puede tener dos préstamos simultáneos, 15 días de préstamo. Supongamos que en nuestro centro no queremos que los alumnos o alumnas puedan sacar en préstamos ejemplares no prestables. Por lo tanto, vamos a eliminar esta condición. Indica que el alumnado puede llevarse un ejemplar restringido y puede llevarse dos simultáneamente. Vamos a indicar que esto no es así. De ejemplares restringidos solamente se pueden llevar uno, pongamos por caso un libro de consulta, 10 de préstamo, 7, no puede prorrogarlo y vamos a activar las sanciones. Por lo tanto, a partir de ahora el alumnado se podrá llevar ejemplares restringidos y solamente podrá tener simultáneamente un ejemplar durante siete días y tiene activadas las sanciones. Para los ejemplares normales vemos que lo puede tener durante 15 días y tener dos préstamos simultáneamente. Vamos a permitir 10 días de prórroga por encima de ese primer préstamo y un máximo de una prórroga. Vamos a activarle también las sanciones y por cada cuatro días de retraso vamos a ponerle un día de sanción. El profesorado tiene configurado el préstamo de los ejemplares restringidos, dos préstamos durante 15 días, de los ejemplares normales, dos préstamos durante 15 días y de los ejemplares no prestables. Tenemos dos préstamos durante 15 días, pero vemos que no están configuradas las condiciones del préstamo ni para el tipo de lector familia ni para el tipo de lector otros. La manera más sencilla es crear con el botón nuevo una nueva condición o bien partir de una que ya tenemos, duplicarla y posteriormente modificarla. Vamos a hacerlo así. Vemos que ha aparecido esta, la editamos, tipo de lector familia, tipo de ejemplar normal. A las familias no les vamos a prestar ni ejemplares no prestables ni restringidos, por lo tanto tendremos una sola línea. Vamos a configurar 15 días de préstamo y un máximo de un préstamo. En este caso, por cada cuatro días de retraso, vamos a aplicar dos días de sanción. Guardamos y nuevo. La última condición va a ser para el tipo de lector otros. Igualmente, solamente le vamos a prestar ejemplares del tipo normal, es decir, libros de lectura. Van a poderlo tener durante 15 días, un máximo de un préstamo simultáneo y sin días de prórroga. Por cada cuatro días de retraso, vamos a aplicar dos días de sanción. De este modo, tendríamos completamente configuradas nuestras condiciones de préstamo. El alumnado solamente podría tomar en préstamo ejemplares restringidos y normales. La familia solo normales, el tipo de lector otros, por ejemplo, puede ser para lectores del barrio normales, mientras que el profesorado podría tener préstamos de cualquier tipo. Vemos que hemos activado sanciones para los alumnos y alumnas, para las familias y para otros, pero no para el profesorado. No obstante, por ejemplo, para el profesorado, podemos activar sanciones para un tipo de ejemplar muy concreto, el no prestable. Hacemos clic para editarlo, activamos sanciones y por cada dos días de retraso, vamos a aplicar un día de sanción, teniendo en cuenta que son ejemplares no prestables. Con esto tendríamos completamente configuradas nuestras condiciones de préstamo. Y recuerde, siempre podrá consultar los videotutoriales de Aviex desde la sección Ayuda, Videotutoriales.